Buenas Salud, gracias a todos los televidentes que sintonizan Saracay Televisión en su programa de todos los días y también para quienes nos siguen mediante las plataformas digitales, está el link ya para la conexión. También pueden vernos en Facebook como Saracay Televisión, Canal 5 y también en Instagram arroba Buenas Salud S. Hoy en Buenas Salud nos visita la licenciada Caterina Montes, ella viene del Centro Médico CERTIS y el tema que vamos a hablar hoy es alimentación complementaria. Así que mamita, si usted tiene un bebé o está por dar algo, ese tema le va a interesar. Gracias Caterina por estar con nosotros en Buenas Salud. Gracias Gabriel por la invitación al programa. Sí, en efecto vamos a hablar acerca de la alimentación complementaria. Y bien, la alimentación complementaria consiste en la introducción de los alimentos o ofrecer alimentos sólidos a los bebés a partir del sexto mes con la finalidad de que ellos vayan teniendo una mayor captación de nutrientes que quizás la leche materna o las fórmulas alimentarias a esa edad no son capaces de cubrir en su totalidad. Este tipo de alimentación complementaria tiene beneficios, ¿cierto? ¿Cuáles serían estos beneficios? Por supuesto, la alimentación complementaria no únicamente permite que el niño o que el bebé en este caso tenga una buena captación de nutrientes, también va a permitir un buen desarrollo de su crecimiento y a su vez también va a evitar problemas de malnutrición que pudieran existir, como es el déficit de peso o el exceso de peso. La alimentación complementaria, al hacerla dentro del núcleo familiar, va a permitir que el niño adopte esos patrones que están dentro de la familia y con ello va a forjar sus hábitos de alimentación que inclusive se van a reflejar en su vida adulta. Perfecto. ¿Cuándo nosotros o cuándo una madre, en todo caso, sabe que su hijo de pronto ya se encuentra listo para recibir ya este tipo de alimentación porque es completamente diferente a la lactancia materna? Así es. Cuando el bebé ya se encuentra listo para una alimentación complementaria que ocurre a partir del sexto mes, existen guías que refieren que también puede ser a partir del cuarto mes porque ya está listo su parte neurológica, su desarrollo motor, su sistema renal y su sistema inmune. Sin embargo, hay que enfatizar que es al sexto mes cuando el niño ya alcanza un desarrollo neuromotor, sobre todo una buena estabilidad de su cuellito, de su cabeza, es capaz de erguirse y de mantenerse en una postura sentada. Adicionalmente, el niño es capaz de hacer gesticulaciones con su boquita, es decir, que le llama la atención la alimentación, las comidas que estén probando quizás su mamá o su papá, es decir, muestra un interés muy activo. También el niño suele perder el reflejo de empujar su lengüita hacia afuera, ese es el reflejo de extrusión. El bebé usualmente está acostumbrado a la succión de la lactancia. Y no hay que asustarse, los padres no deben asustarse cuando el bebé al ofrecerle una cucharita con un poquito de una papilla lo vaya a empujar con su lengua porque es un reflejo innato que ellos tienen que lo van perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, como les expliqué, el niño no está acostumbrado a un alimento sólido y por tanto poco a poco se va a ir adaptando. Así es, eso es normal porque ellos están acostumbrados a tomar solamente la parte líquida y obviamente al pezón de la madre, en este caso de las que dan de lactar. Pero usted habla de que hay ya como que una etapa, ¿no? Como que se cumple un cierto ciclo para el bebé y luego tienen que empezar este tipo de alimentación complementaria. ¿Cuándo inicia? ¿Qué sucede? Si de pronto esta alimentación complementaria inicia antes o de pronto la madre se adelanta al tiempo que generalmente debe ser o de pronto se retrasa también. ¿Hay alguna... ¿interfiere de pronto en el crecimiento del bebé, la motricidad? ¿Qué sucede allí? Si el bebé no está listo para su alimentación complementaria, es probable que exista atragantamiento. Como les expliqué, el niño tiene que tener una buena posición de su cuellito y de su cabeza de forma erguida. Entonces, al brindarle alimentación sólida, si él no está listo en esta postura, pudiera ocurrir un atragantamiento. Lo otro quizás es que tampoco su sistema digestivo o su sistema inmune esté preparado. Por tanto, la alimentación, por muy sana que sea o muy sanitaria, es probable que le vaya a producir una gastroenteritis y las hospitalizaciones pudieran ser recurrentes. Además de ello, pudiera ocurrir una mala absorción de los nutrientes que les va a ofertar la lactancia materna debido a esta alimentación muy precoz. Así es. Justamente estos nutrientes son los que a veces se preguntan a las madres cuáles son estos alimentos. Porque a veces se tienen conocimiento que son o pueden ser sopas, pueden ser papillas, si esto tiene que ser con jugos, tiene que llevar sal, tiene que ser azúcar. ¿Cómo es esta alimentación? En este caso, de forma general, no existe una regla precisa de cómo iniciar, de qué alimento puedo yo arrancar la alimentación complementaria para mi bebé. Porque el bebé se basa mucho en las texturas, en los sabores, en los olores. Es lo que él va descubriendo poco a poco a lo largo del tiempo. Y en un inicio pudiéramos incluir papillas, alimentos semisólidos. Y en su defecto, si el bebé rechaza este tipo de texturas, podemos iniciar por alimentos quizás cocidos al vapor. Sí es cierto que la alimentación del nené, en este caso, no debe agregarse sal. Porque el sodio, que está presente en la sal, ya lo puede adquirir a través de la lactancia materna o de las leches de fórmula. Un exceso de sal, aunque la alimentación para nosotros sea un poco insípida para su bebé, contiene la cantidad exacta. En todo caso, el exceso de sodio pudiera repercutir en algún daño renal. Y en el caso de los azúcares, es recomendable no acostumbrar a los niños al consumo de azúcares. Sobre todo porque a lo largo del tiempo pudiera tener algún efecto en la salud bucal, como por ejemplo las caries. Así es. Entonces, cuando las madres empiezan ya a obtener este tipo de alimento, o empiezan ya a dar esa alimentación, siempre es recomendable no adelantarse ni tampoco atrasarse. Simplemente es como que ya existe un, hablando pediátricamente, también ya la guía del pediatra, conjuntamente con ustedes como nutricionista, pues ellos tienen que ser guiados de buena manera para que el niño lleve una alimentación y obviamente un crecimiento saludable. Así es. En todo caso, se recomienda que no se postergue la alimentación complementaria después del séptimo mes. Porque a partir de ese séptimo mes, quizás el niño cuando tú ya le vayas a incluir una alimentación complementaria, él lo vaya a rechazar, se vaya a volver un poco, vaya a representar un poco de aversiones a las texturas, sobre todo alimentos grumosos y va a ser muy difícil tener una dieta variada. Además de ello, postergar la alimentación también pudiera repercutir en la carencia de hierro o de zinc, ya que como les expliqué, la leche materna es capaz de aportarle esos nutrientes, pero el niño está creciendo y demanda mayor cantidad de nutrientes, que únicamente la alimentación complementaria va a ser capaz de brindarle. Y en su defecto también, postergar la alimentación complementaria pudiera repercutir en el sobrepeso y la obesidad de los bebés. ¿Qué sucede de los niños que, por ejemplo, las madres que empiezan a darle juguitos a los niños? Sabemos que muchas frutas son cítricas. ¿Estos jugos cítricos pueden ellos consumirlo a partir del séptimo mes? ¿O cuáles serían más o menos los diferentes sabores que ellos deberían empezar a probar a medida que van creciendo? Esta etapa es crucial porque los bebés están descubriendo distintas texturas, sabores, olores. Y entre los sabores se van a forjar el gusto por el sabor dulce, amargo, ácido, entre otros. En este caso es importante tratar de evitar o no darle o no brindarle a los bebés los jugos, porque son sobre todo, si son sumos de jugos, son concentrados en azúcares y van a repercutir en el exceso de peso. Siempre es importante brindarle la fruta como tal en trozos adecuados, asegurándose de que el niño pueda deglutir. Inclusive se recomienda que las frutas sean maduras para que sean de fácil digeribilidad. Y la fuente de hierro, normalmente también se sabe que el hierro es solamente alimentos verdes. ¿Eso es normal o eso deben consumir los niños? La adquisición del hierro de este nutriente lo va a obtener a partir de las proteínas, de las carnes. Pero también es importante tener en cuenta que en esta etapa, a partir del sexto mes, hay que tratar de evitar el consumo de vegetales de color verde oscuro, de hojas de color verde oscuro. Ese tipo de vegetales hay que tratar de brindarles ya a partir del doceavo mes. O si se lo va a incluir que sean en menores cantidades, es decir, que vaya a ocupar menos de la cuarta parte del plato que se le vaya a dar al bebé. Porque este exceso de alimentos de color verde muy oscuro pudiera repercutir en complicaciones en el estado de salud del niño. Es decir, que va a influir en que la oxigenación de los tejidos no vaya a ser de la forma más adecuada. Y se pueden observar ciertos síntomas como, por ejemplo, una coloración un poco azulada en la piel de los bebés. Perfecto. Al regresar del corte, mi querida Caterine, pues para seguir platicando un poco sobre cómo son estos alimentos que deben consumirse, también hablar un poco sobre la lactancia, si puede ir combinado los dos o si solamente ya se puede comenzar con la alimentación complementaria. Vamos a profundizar un poquito más. Pero esto lo veremos al regresar a este pequeño corte. Las personas que se han inscrito durante toda esta semana van a tener un beneficio hoy, porque vamos a decir los nombres de las personas que van a beneficiarse de lo que nos da Dental D y S. Es una limpieza dental y consulta para los dos ganadores. Entonces vamos a ver hoy, vamos a dar los nombres. Inscríbanse, tienen unos minutitos más, 0988-300-121. Regresamos después de esta pequeña pausa. Alimentación complementaria es el tema que estamos tratando con la licenciada Caterine Montes. Caterine le preguntaba si es recomendable de pronto estos cereales en forma de papillas. ¿Los niños pueden consumirlos a partir de la edad que hemos comentado? Bien, el consumo de cereales puede ser muy amplio. No únicamente pueden ser las papillas a base de arroz, de quinoa. También pueden presentarse como tal los cereales. Puede ser el arroz como tal. Y lo que sí se recomienda es que las papillas tratar de mezclarlas con agua. Con agua en el caso de que ya tengan lácteos en su composición. O también se las puede mezclar con la leche materna o la fórmula infantil. En este caso, no reemplazar totalmente la leche materna para mezclarlas con la fórmula infantil. Porque esto pudiera generar un destete muy temprano. A su vez, también es importante, y hablando de papillas, que no se vaya a abusar del consumo de los alimentos en tarritos. Como por ejemplo las compotas. Porque esto únicamente se los puede utilizar en situaciones específicas y no como una alimentación de continuidad. Perfecto. Entonces, hay que saber o tienen que tener conocimiento un poco o ser guiados para saber cuál es el tipo de papilla que deberían consumir en este caso. Leer las etiquetitas o guiarse realmente con la parte nutricional. También tengo otra pregunta que si es importante el consumo de proteína. A veces es importante decir, carnes blancas, cuál es el tipo de carnes que deben consumir los niños. ¿Qué tipo de alimento deben consumir ellos? Por lo general, las carnes blancas son las de primera elección. Por ejemplo, puede ser el pollo y en este caso el pescado también pudiera ser otra opción como fuentes de ácidos omega 3. Sin embargo, hay que tener en cuenta que o asegurarse de remover todas las espinas posibles. A su vez, también es importante evitar el consumo en esta etapa de pescados que sean muy grandes de carne oscura. Porque pueden tener un poco más de metilmercurio y esto pudiera generar alguna toxicidad. Es importante también jugar mucho con la textura de los alimentos. Puedo ofrecerles carne de res mechada, carne de cerdo mechada, preparaciones al vapor para que sean de fácil deglución. Sobre todo porque en esta etapa los nenes, los bebés no tienen sus piezas dentales completas. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento de que sí es importante el consumo de los alimentos. En este caso, las proteínas. ¿Se puede reemplazar la leche materna una vez que ya el niño cumple esta edad? ¿O puedo también seguir dando leche materna? Ya. La lactancia materna es exclusiva. El nene o el bebé tiene que tener su lactancia exclusiva hasta los 24 meses o como mínimo los 18 meses. Es decir, tiene que ser continua. Sea la lactancia materna o sea la fórmula infantil. No es recomendable que se reemplace la lactancia con la leche de vaca porque esta se puede consumir a partir del 12º mes. Tampoco se puede reemplazar la lactancia con las leches vegetales porque no le van a aportar la misma cantidad de nutrientes o de proteínas que el bebé va a necesitar para esta etapa de crecimiento y de desarrollo. Otro tipo de lácteos que sí se pudieran recomendar a partir del sexto o noveno mes son los yogurts porque tienen menor cantidad de lactosa, promueven una adecuada microbiota en el bebé, a su vez permite una mejor digestión evitando el estreñimiento. En el caso de los quesos se recomienda que se eviten los quesos porque son altos en grasa y pudiera generar problemas de colesterol alto en esta etapa de los bebés. Perfecto. Licenciada, por falta de tiempo no podemos pasar unas imágenes que quería pasarlas, pero las personas que se están preguntando dónde está ubicado usted, siempre es importante que sepamos dónde les puedo entender porque ustedes trabajan conjuntamente también con los médicos y puede decirnos dónde está Certis o dónde es su consulta. Así es. El Centro Médico Certis se encuentra en la ciudad de Las Guadúas antes de llegar al registro de la propiedad. Tenemos también la especialidad de pediatría, entre otras, para lograr una adecuada alimentación complementaria de sus bebés. Y el número de contacto está en pantalla para que ustedes tomen nota y agenden cita con nuestra querida licenciada Caterine Montes. Muchas gracias por esta bonita entrevista, Caterine. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Gracias a ti. Bueno, antes de irnos y despedirnos, vamos a sortear dos beneficios. Vamos a poner dos nombres. Quiero, Caterine, brevemente que nos ayudes quitando dos papelitos. Este beneficio nos da Dental D y S y vamos a ver qué es consulta y profilaxis. Primero dice Patricia Quirola. Patricia Quirola, uno de nuestros beneficiarios. Aquí me da el papelito para dejarlo acá. Y otro más. Y el segundo, tenemos a María Macías. María Macías. Entonces, ellos son las personas que se han beneficiado de una limpieza dental con consulta de Dental D y S. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Escribir al número del canal 0988-300-121 para que ustedes puedan confirmar esta información y para que puedan realizarse este tipo de tratamiento. Gracias a todos los auspiciantes que siempre se hacen presente con nosotros en Buena Salud. Nos vamos a despedir. Sigan en la sintonía de Saracay Televisión.